Bueno, yo creo que ha sido un partido casi que parecía de competición, ¿no? Es el último partido de temporada antes de la competición liguera. Los dos equipos estábamos con ganas de demostrar que estamos preparados para lo que se nos viene por delante. Y a mí me ha gustado cómo ha competido mi equipo. Ha habido muchas alternativas en el juego y la verdad que es un partido bastante disputado. Y bueno, el resultado en este caso ha sido un poco duro para nosotros después de llevar la ventaja de dos goles. Pero bueno, ya estamos con la mente ya en el partido que tenemos en casa contra Peñíscola. Que es donde empezamos a jugarnos los puntos. ¿Todo 100%? ¿Qué puntos ves aquí? ¿De dónde tú quieres? Bueno, ahí obviamente hay que mejorar siempre, ¿no? Podríamos decir un 70%. Espero que tengamos margen de mejora todavía. La verdad que estoy muy contento con cómo están trabajando los jugadores. Cómo se están acomplando la gente nueva. Tengo una plantilla larga y estoy intentando dar minutos a todo el mundo para tenerlos a todos activos. Y la verdad que estoy muy contento de cómo está yendo esta petemporada. Y lo bueno empieza ahora, ¿no? Todo el trabajo que hemos hecho estos días, la verdad que se vea reflejado en los partidos de Liga. Si tuvieras que hacer un objetivo para llegar de lo calia, lo has subido en buen nivel. Sí, el club ha hecho un esfuerzo para subir el nivel de la plantilla. Yo soy una persona ambiciosa y creo que Zaragoza y nuestro club se merecen estar más arriba de lo que en los últimos años hemos podido estar. Y estar en la zona noble, digamos, de poder disputar la Copa de España, peleados por el título. Y sobre todo competir en cualquier partido, ¿no? Venir aquí hoy a Torrejón y competir. En casa competir contra cualquier rival. Y eso al fin y al cabo lo que te va a hacer es estar arriba. Bueno, ha sido una situación dura, ¿no? Es una decisión deportiva que se ha podido llevar a un lado personal. En ningún caso, obviamente, me ha podido afectar porque no es de agrado la situación que se ha vivido. Pero bueno, yo confío en mi trabajo, yo confío en cómo yo mi versión sé lo que ha pasado. No quería entrar en muchas más polémicas porque creo que no beneficiaba a nadie y menos al club, ¿no? En este sentido yo creo que por mi parte está olvidado y al fin y al cabo lo que cuenta es el día a día, el trabajo y es por lo que se me va a valorar. Gracias por ver el video.